Ángel Pollo, jugador del equipo de hoy, hace el siglo que partidas, sobre todo la gente aplaudiendo cuando Carlos Medina decidió meterte ya en los últimos minutos del último cuarto y le quitan el invicto al equipo campeón del TBS. Buenas noches, gracias a Dios por todo. A nosotros nos ayudó fue la defensa y yo soy muy bueno también defendiendo, pero la motivación fue lo que me ayudó a salir bien en este partido. Vienen de dos derrotas, ¿cuál fue la mentalidad para jugarle a un equipo como el Mauricio que es bastante difícil? La defensa, nosotros nos enfocamos en defender, que defiende, gana partidos y jugar en equipo también. Tú sabes que siempre hay un equipo que uno disfruta mucho ganarle, pero ¿cómo es eso, esa celebración, esas emociones de ganarle al Mauricio Baez? No, eso es un gran también, eso es uno de los mejores equipos del TBS, pero también nosotros somos uno de los mejores también y queremos quedar campeón también. ¿Qué cosas, aspectos hay que mejorar para los próximos partidos? La comunicación y jugar más en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias.